...tiene la palabra el diputado Luciano Laspina. Muchas gracias, Presidente. Voy a ser muy breve. Primero recordar que este proyecto de ley a los bienes personales se inscribe en el marco de una discusión y negociación que hubo entre el Gobierno Nacional y las provincias para compensar con mayor recaudación algunos de los gastos y mayores responsabilidades que las provincias se están haciendo cargo a partir del próximo año en materia de subsidios al transporte y tarifa social eléctrica. Que la Cámara de Diputados aprobó una primera versión que ahora viene en revisión desde el Senado donde se incrementaban las alícuotas para los patrimonios superiores a los 20 millones de pesos y se exceptuaba del impuesto a los bienes rurales, que era una forma de darle un alivio fiscal al campo en esta coyuntura difícil. La revisión que viene del Senado incorpora fundamentalmente una principal modificación que es la exclusión de la casa habitación que viene también a darle un alivio fiscal a la clase media alcanzada por este impuesto. Y nosotros creemos que es una modificación atinada, es una modificación que ha tenido dictamen por una amplia mayoría en la Comisión de Presupuestos y creemos que hoy esta Cámara tiene que ratificar la modificación hecha por el Senado de la Nación. Así que simplemente decir que acompañamos la modificación y que esperamos tener el apoyo del resto de los bloques. Muchas gracias, Presidente. Gracias, señor Diputado.